Frente de las cámaras de mi compadre Cervandón Por ahí aventamos ese corridón que se lleva por nombre Yo fui el 4 de los Andrés La finca del cielo de Culiacán, Sinaloa, viejo Y dice más o menos así Jálense macizo, viejazo Hoy nomás, viejón Arriba Culiacán, Sinaloa, viejo Eso Haciendo de nuevo entre la bola Por eso me no es en persona Muchos han de pensar que andocente Pero saben que se presenta Porque mi familia no me olvida Ni tampoco mi güera querida Desde aquí yo los estoy cuidando Aunque no me encuentro en vida Banchos arcos como me apodaban También el 4 de los Andrés Siempre con la camisa zampada Del M gorda y su clevada Mi compadre y también buen amigo Al 5 de mi cuñado Chayito En los momentos y amanecidos En la huerta lo esperaban Si me pedían apoyo accionaba Y si buscaba algo les jugaba A los güeros también anotaba Por mis hermanos me la rifaba Lo dejó mi hermano Por mi hermano me cerraba A donde llegaba a través del porte Era de negro en el deporte Por eso tuve buenos amigos De cualquier clase si era chilo Y nunca jamás se me vio el codo Porque los mienes compraba todo Aquel que algún día anduvo conmigo Sabe como estaba el rollo Y nunca olvidé de donde iniciaste Tampoco con quien comenzaste Siempre tuve muy buenos fininos Con eso yo hice mi camino Mi compadre me dio su baltiro Junto con su padre y con su tío Y respeto el parejo a los viejones Siempre estuve agradecido Ahora me toca estar en la banca Desde aquí les protejo la espalda Un abrazo fuerte pa' mis hijos Sé que me extraña mucho Panchito Recuerden que el cuatro de los antros Para todos mis amigos El cuatro de los antros Para todos mis amigos Y continuamos por ahí Con los corridones y canciones Este día viejón Conservando ZL y toda su clica Sea mejor Squeeze